Hemos estado hablando y en el caso de José Ralo, Josécho, perdón, creemos que va a ser una pieza fundamental dentro del equipo para que haya mal ambiente. Por lo tanto nos hemos decantado por la chica que tienes al lado, María Carmen. Es inmunidad, ¿eh? ¿Sabes lo que es? Es inmunidad, sí, sí, inmunidad. Hemos hablado de Josécho precisamente porque creemos que puede ser una pieza fundamental aquí en este equipo, en el equipo contrario. Pues por eso no entiendo. Por lo contrario, decimos que lo queremos dejar para que, bueno, pues para que se vaya creando un mal ambiente. A ver, ¿me explico o no me explico? Yo no te entiendo, la verdad. La persona que está creando entre ellos ese mal ambiente es él. Entonces lo lógico es que mantengas a esa persona en el grupo. Eso, estamos diciendo, no, no, no. Creo que te estás dejando tú. Tal y como lo estoy hablando, lo queremos dejar a él, por lo tanto vamos a darle la inmunidad a... A María Carmen. Yo me alegro. Cuando tengas un libro para mirar, fíjate bien en el significado de la palabra inmunidad. No, no, si ya hemos hablado. Y es verdad que hay que ser un poco más inteligente a la hora de hacer las cosas. Adiós.